Buenas noches a todos, para mí es un honor recibir este reconocimiento. Quiero agradecer a mi familia que me acompañe y me hace fuerte donde quiera que voy y a la Asociación de Futbolistas Unidos por el Fútbol de Ensenada por la confianza que me ha brindado. Tengan por seguro que seguiré trabajando para seguir poniendo a nuestro municipio en alto. Gracias a todos.